Bertín Osborne lleva desde 2015 realizando entrevistas a varios rostros conocidos en sus casas, con la intención de generar un ambiente confortable en donde el entrevistado se suelte y se sienta cómodo. Primero fue con en la tuya o en la mía en la uno que en su salto a Telecinco pasó a llamarse mi casa es la tuya, pero todavía queda otro formato por explorar, su casa es la suya. Mediaset está preparando en colaboración con Proamaña un especial bajo el nombre de su casa es la suya en donde Toñi Moreno entrevistará a Bertín Osborne. Dicha entrega, que forma parte de los contenidos navideños de Telecinco, cambia el rol del cantante, quien en esta ocasión, y por el cuadragésimo aniversario de su carrera artística, pasa a ser el entrevistado. El especial se grabará en Sevilla y Moreno será la encargada de conducir este repaso por la memoria del presentador, quien recordará los momentos más llamativos de su infancia y juventud, así como sus vivencias tanto a nivel personal como profesional. Esta entrega contará, además, con familiares, amigos y compañeros de Osborne, quienes le acompañarán y protagonizarán más de una sorpresa.